Es difícil, querer ti no estar aquí, es difícil, saber que te amo a ti, muy difícil, tener que vivir sin ti, muy difícil, es difícil. Me acuerdo lo que te vi pasar, pensé que era como la temas, se disolvó, porque te vi tan solas, siempre quise concentrarte, complacerte, un problema resolvente, y de ahí, de ahí, de ahí, tan solas, tan solas, tan solas. Adiós por la ciudad, sí, eres mi dosis, que me hacen feliz, adiós por la ciudad, sí, eres mi dosis, que me hacen feliz, es difícil, querer ti no estar aquí, es difícil, saber que te amo a ti, muy difícil. Tener que vivir sin ti, muy difícil, es difícil.